Sabes, me gustas mucho, siempre te veo en la avenida Quisiera poder hablarte y que me regales tu tierna sonrisa Si algún día te fijaras en mí y tener la suerte, ser tu enamorado Que te lleve de la mano, tu mano de un helado y siempre tú Tan bella, como alegras mi día tan solo con una mirada Mañana, tarde, noche y madrugada, tan dentro de mí, tan bella Ojalá conociera ese cielo de donde viniste Solo quiero que sepas si aún estás libre Me tienes a mí, a mí Si algún día te fijaras en mí y poder ser tu enamorado Que te besé en la frente, mi amor te demuestre con mi actitud Tan bella, como alegras mi día tan solo con una mirada Mañana, tarde, noche y madrugada, tan dentro de mí, tan bella Tu ternura, dulzor, calmo ya mi locura Este amor es más fuerte, mucho más que la muerte Para ti, déjame Chiquilla Ya llegó tu carro Te vas alejando Y acaba mi canción Te vas alejando Gracias por ver el video.